En este lugar, si desaparece una niña o aparece muerta, no le importa a nadie. Solo buscan a quién echarle la culpa. ¿Pero estás convencido de que soy culpable? Convénzeme de que no lo eres. Esto es de la verga, papá. He tratado de demostrar por todos los medios que yo no soy responsable de esos asesinatos. Aquí las mujeres desaparecen todos los días. A ti te están acusando por las muertas. Me están culpando por todas las muertas. Les viene bien cargarme a todas. Se lo metieron al reclusorio un día después de su captura y ni siquiera tiene un abogado de oficio. Lo encontramos con la muerta en las manos. ¿Qué hijo de la chingada? Si eres inocente, yo voy a hacer todo lo que esté me alcanza para sacarte de aquí. Más te vale que no me estordes y dejes de inventarte historias. Cuando la encontré, ya estaba muerta. Y lo que más me duele es que me acusen de matar a mi propia hija. A este país se lo está cargando la chingada.